Esta es una producción de Grupo Fórmula. Silvia Cheren, periodista y escritora, Premio Nacional de Periodismo 2005 en el Género de Crónica, autora de este libro, esta nueva aportación tuya, Silvia, ese instante. Como siempre, un libro muy aleccionador, espléndidamente bien escrito, pero, bueno, con historias verdaderamente estremecedoras. Una mujer que sobrevive a un tsunami, el infierno del atentado a las Torres Gemelas, la cuadriplegia tras un accidente mortal inverosímil, una mujer que da luz con SIDA, la desaparición de una hija y, bueno, la resurrección por COVID-19. ¿Qué es ese instante? ¿Es el quiebre de un ser humano o puede ser también ese último manotazo para llegar a la orilla? Gracias, Ricardo. Gracias por tenerme aquí. Pues es un poco todo ello, pero sobre todo es la posibilidad de renacer ante la adversidad. El libro ha tenido un impacto tremendo, tiene escasas semanas de haber salido, se agotó la edición. La gente lo busca y lo busca porque estamos viviendo un momento de esa brutalidad, un momento que llegó a mover todas las piezas de nuestros rompecabezas y a mostrarnos lo frágiles, lo vulnerables, lo chiquitos que somos ante la vida misma, ante el destino, ante la realidad. Y yo creo que todas estas historias nos dan lecciones de vida. Todas las mañanas recibo montones de mensajes de lectores y ayer me decía una, es la terapia más barata que he recibido. No pretendía que fuera un libro de autoayuda, pero eso también está haciendo. Si ellos pudieron sobrevivir y reinventarse después de haber vivido esa Karen, Karen que le toca que le llegue la ola del tsunami, está en su luna de miel y todo lo que tiene que padecer para sobrevivir. Si Laura Iturbide, que le tocó estar en las Torres Gemelas, allí en el Hotel de las Torres Gemelas, en el Marriott, envolviendo a las dos torres y ver cómo se inserta el primer avión, no ve el avión, pero sí ve las llamas y decide huir con todo lo que tiene dentro, que es ganas de vivir y garra por sobrevivir. Cuando en los altavoces del hotel les decían, regresen a sus habitaciones, tenemos todo bajo control. ¿Qué tenían bajo control? ¿Quién tiene control sobre qué tenemos control? Y fue de las pocas que sobrevivieron estando en ese espacio. Oye, y a ti lo personal, ¿qué te dio la fuerza para mantener en tus manos tu pluma y navegar por todas estas historias para contarlas en un escenario ya de por sí tan difícil como el que hemos estado viviendo con la pandemia? El libro nació, la idea del libro nació en diciembre, tres meses antes de la pandemia. Jamás pasó por mi cabeza que venía tan ad hoc para los tiempos que estamos viviendo. Y sí tienes razón, tú lo sabes muy bien. Tú has estado en la guerra, tú has visto de frente la muerte. Tú sabes lo que se siente y lo desgarrador que es ponerse en el lugar de la escucha, mirar los ojos y leer el dolor. Y sí, desgarra, no hay duda, son historias que he trabajado a lo largo de muchos años y que hoy les entrego a los lectores, pero que sin dudo a uno no lo dejaron igual. Igual creo que a los lectores no los dejan en el mismo sitio. ¿Qué esperas, por cierto, que encuentren tus lectores en tu libro más reciente, Silvia? Pues yo creo que las crisis nos pulen, Ricardo. Todos hemos estado en circunstancias de ese instante. Ese instante para bien o ese instante para mal. Conocer a una persona o no conocerla, viajar a un sitio o no ir a ese sitio. Encontrarse con alguien que lo va a desaparecer a uno y va a cometer feminicidios, como los que vivimos a diario en México. O un camionetazo que le llega a Fritz por arriba de su cabeza y parecía destinado a convertirlo en cuadripléjico y la lucha a muerte contra ello. La historia de Sofía, así le llamo, que en un minuto se encontró con una persona que la contagió de sida sin ser ni siquiera susceptible de estar en los grupos de riesgo. Y por supuesto el caso de Chava Rivera, que tres veces se murió intubado, tres veces renació. Y uno piensa que el intubado es alguien que está totalmente ausente en esta vida. Que él no siente, que él no vive, que él no sueña. Y bueno, lo que él nos narra es brutal. Es brutal porque el intubado se genera también una realidad alternativa. Yo lo que espero es que el lector sepa que las crisis pueden pulir el alma. Que podemos salir mejores personas de ellas. Que en los vendavales nos estamos probando. Ahora sí, finalmente, ¿tú cómo quedas después del libro? ¿Cómo quedaste? Pues quedo impresionada de ver la respuesta del público. Quedo muy satisfecha de haber podido contar sin amarillismos historias tan dramáticas. Quedo desgarrada por lo que me han compartido. Y quedo más fuerte para poder seguir contando este tipo de historias en otros libros. Porque veo que a todos nos hacen bien. Que todo esto es un desafío. Es una oportunidad. Que todo esto nos muestra lo endebles, lo frágiles que somos ante el misterio de la vida. Porque pues no sabemos qué hacemos aquí. Pero tampoco podemos entender la vida sin la sombra de la muerte. Ahí está. Y hay seres humanos que son gente común y corriente. Gente como cualquiera de nosotros que nos dan grandes lecciones de vida. Pues a propósito de esto que mencionas, justamente yo les diría a todos ustedes quienes nos están viendo y escuchando. No se pierdan ese instante, este libro más que de relatos por sí mismos, de experiencias vitales, de experiencias de vida que seguramente nos van a revitalizar también a nosotros mismos. Silvia, gracias, siempre es un placer hablar contigo y estaremos en espera de tu próxima propuesta literaria y periodística. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx